Vamos a comenzar, primero quiero mostrarles un poquito como que de las herramientas que nos van a facilitar este proceso para difuminar todas las sombras perfectamente y bueno, quiero empezar a mostrarles diferentes tipos que son varios, se las voy a mostrar rápidamente para que chequen, como pueden verlo son diferentes tipos y obviamente diferentes tamaños. La primera que les voy a mostrar es esta, que es la más grande de las que yo tengo para difuminar, esta es de la marca G&K y es una brocha regondita, súper suave al tacto, no sé si se alcance a anotar, quiero que chequen, es súper suavecita, realmente quisiera estar así todo el día en el rostro, en los ojos, pero bueno chicas, esta brocha yo en lo personal no la utilizo realmente para difuminar las sombras, ya que si me hace es un poquito grandecita, pero igual hay gustos chicas, aquí depende muchísimo de nosotras como nos sintamos cómodas para hacer esto, porque obviamente hay gustos para todo y creo que es muy importante que estemos cómodos con las herramientas que utilicemos para que nos quede un maquillaje perfectamente pulido, así que bueno, esta brocha yo la utilizo para iluminar las zonas altas del rostro, pero fácilmente la puedes utilizar para aplicar algún tono de transición, ahorita vamos a hablar de eso, ¿sale? La siguiente que les quiero mostrar es esta, que también es de la marca G&K, la verdad es que me han encantado estas brochas chicas porque están sumamente suavecitas y creo que esto es algo muy importante ya que obviamente el proceso de estar difuminando es mucho de movimientos circulares y estar haciendo como que pues ahora sí que tallando las sombras por así ponerle de cierta manera, entonces si nosotros tomamos un pincel o una brocha que sea como que muy densa o de esos cabellitos sintéticos muchas veces que son como que incluso como que te rastan el párpado, no sé cómo decirlo, que son como que demasiado densos, muy firmes, eso la verdad no creo que nos llegue a agradar mucho para nuestros párpados, ustedes saben que es una zona muy delicada, así que por eso me han encantado estas brochas y estas en sí, los dos, una, la primera se llama difuminador y profundidad, es el número 17 y esta más pequeñita que les voy a mostrar la diferencia, ahí está, esta más pequeñita es el número 18 y se llama difuminador de precisión, ¿ok? Las siguientes que les voy a mostrar chicas, estas como pueden verlo tienen una forma redondita, ya se los mostré, las dientes que son para difuminar son estas que son como si fueran ovaladitas, pero al mismo tiempo son un poquito más como planitas, como pueden verlo, ¿sí? Estas también están muy prácticas, sobre todo el tamaño de esta me gusta mucho, lo único que le veo como que de contra es de que no tiene la misma suavidad que estas, pero bueno, esta de hecho la utilicé mucho tiempo y me gustó mucho, hasta que encontré estas que en el plano es como una caricia a nuestros párpados, por eso me gustaba tanto, esta forma peculiar también me gusta mucho, sería la segunda en mis top de favoritos para brochas de difuminar y este es de la marca Marifer, también me gustan muchísimo sus brochas, de hecho es raro que esta sea un poquito más densa porque la mayoría de esta marca de brochas son de excelente calidad, de verdad, y bueno, esta es otra y esta chicas que tiene también el cabellito muy, muy, pero muy suavecito y esta es un poquito más parecida a esta que les acabo de mostrar, ok, les voy a separar un poquito, ahí está, no sé si se alcanza a definir, las dos son de la misma manera un poquito más planas, pero esta es más planita que esta, solo que sí es más suave, ahí depende mucho chicas de la forma en que nos guste o la forma en que nos hallemos más como para difuminar, a mí en lo personal me gustan más las de forma redondita, se me hacen sumamente cómodas para hacer los movimientos, pero eso ya es de gusto. Y las próximas chicas les quiero mostrar, estas ya son brochas para difuminar, pero más como de precisión, obviamente, ahí pueden verlos de todos los tamaños, se las voy a mostrar rápidamente para no alargarme mucho, ya me han estado diciendo que hablo demasiado, pero bueno, intentaré no alargarme tanto, ¿sale? Esta es una brocha también para difuminar, pero tiene una terminación en punta, lo cual lo hace muy sencillo llegar a la cuenca y poder ahora sí que depositar color, pero de manera muy, muy precisa. Esta es de la marca Royal en Land Nickel, estoy seguro que estoy pronunciando mal este nombre, pero aquí se las dejo para ver si se alcanza a ver este nombre, espero que se alcance a captar. Esta también es muy suavecita de precisión. Otra de precisión es esta, como pueden verla también es una brochita redonda, pero un poquito más gigadita. Esta es la pequeña que les enseñé al principio, no la más grande, y pueden verlo que está mucho más pequeña y delgada. Entonces, esta también nos sirve como para llegar a esos lugares como que más profundos como esta en la cuenca, es súper suavecita y esta es de la marca Isu, esta es la número 14, también me gustó muchísimo. Y a las que siguen, chicas, les voy a decir para que siguen porque ya se las voy a mostrar como que más puntitas, ¿sí? Esta me gusta mucho como para difuminar el delineado inferior, es una brocha mucho más densa que las demás, ahí está, si lo pueden ver. Esta es de una densidad, es firme, pero también es muy suave, o sea, la densidad que tiene es de la manera en la que están agarrando los cabellitos, pero es un cabello muy, muy suave, sintético. Y la demás, chicas, estas se pueden utilizar fácilmente para cuando quieres crear profundidad en la esquina de los ojos, este tamaño es perfecto. O cuando quieres iluminar, por ejemplo, en el lagrimal, este tipo de brochas es perfecto. Como pueden ver, llega perfectamente a esta zona sin ningún problema. Y por último, esta que pueden ver aquí, chicas, es sumamente delgadita, muy precisa y también es muy, muy densa, lo cual lo hace perfecto para difuminar el delineado cuando lo aplicas en lápiz o en sombra, queda un delineado a un lado precioso. Y ahora sí, chicas, a mí te he explicado nuestras herramientas, cómo las podemos utilizar, por así decirlo, nos pasamos a la parte de las técnicas de difuminado, que obviamente sí son varias, pero les voy a estar diciendo las que más utilizo o las más como me salen. Ustedes me han visto utilizar muchísimo en la mayoría de mis tutoriales la técnica donde utilizo sombras de transición, ¿sí? Como pueden ser estas que son en color neutro. Esta, por ejemplo, es una rosa como un palo muy, muy tenue. De hecho, hay veces que la utilizo sola o otras veces que la mezclo con un poquito de café para dar simplemente como que un tono café como un subtono rosa muy tenue y me gusta mucho ese color para transición. Me van a decir, ¿qué es una sombra de transición? Realmente nunca lo he explicado así, pero esto nos facilita muchísimo, chicas. Aparte del difuminado, nos facilita el que se degraden perfectamente los colores y que no se vea como que se corta el tono, por ejemplo, un tono marcado y el tono de nuestra piel, ¿sí? Yo al principio de todos los videos siempre les he aclarado, chicas, que me gusta utilizar un primer para ojos y muchas veces para lograr tener una textura uniforme en nuestros ojos, lo que hago es aplicar ya sea polvo traslúcido, que es obviamente mucho más ligero o puede ser también una sombra de este tipo en color cremita o beige, pero obviamente en color mate sin ningún tipo de brillo y esto es para unificar esa base que nos quede como que más sencillo de difuminar todo, ¿sale? Esto no vendría siendo una sombra de transición, simplemente más bien nos ayuda a dejar una base más uniforme para que se difuminen más sencillo las demás sombras, únicamente. Las sombras de transición que nos tienen vienen siendo colores, chicas, como pueden verlo, muy tenues y obviamente esto va dependiendo a nuestro rostro, ¿sí? Yo por ejemplo soy muy, muy clara, chicas, bueno, demasiado grande diría yo, entonces esta sombra me queda perfecta como transición, pero ojo chicos, el color que elijamos de transición depende mucho también del tipo de maquillaje que queramos hacer. Si por ejemplo yo voy a hacer un look de día y simplemente quiero dar un poquito como que ayudar a que mis sombras se difuminen fácilmente pero que también ayude a ese degradado de sombras, esta me va a ir perfecto, pero si por ejemplo yo quiero hacer un look de noche donde voy a estar llevando sombras más oscuras, me pueden servir esta o incluso tonos más oscuros, pudiéramos mezclar esta sombra con una más clara para que diera un tono intermedio y de esta manera también logra verse un degradado sin tener que ser exactamente como que súper tenue el tono, entonces bueno, todo eso depende, ¿sale? Aquí vamos a ver, chicas, les voy a hacer como que un ojo de cada uno y espero ser clara porque creo que no sirve demasiado nada más que se los ponga y lo haga en mí, sino darle las bases del color, ¿ok? Voy a estar utilizando esta sombra que ven aquí súper clarita y este tipo de sombras, chicas, como les digo, como pueden ver, este lo vamos a estar aplicando en la cuenca de nuestro ojo, voy a hacer un acercamiento para que no quede ninguna duda, voy a estar aplicando esto en esta parte de aquí que viene siendo la cuenca, pero como pueden ver, nada más estoy metiendo como que en la cuenca el color, sino que lo estoy difuminando hacia afuera, un poquito abajo del huesito de la ceja, por así decirlo, lo estoy corriendo, obviamente es un color que como pueden ver es sumamente subí con el otro, incluso cuando quede como que muy así se pueden mezclar un poquito los dos tonos para dar un poquito más de color y que se alcance a notar porque obviamente pues es demasiado claro. Aquí ya lo que hice, chicas, fue mezclar los dos colores, ¿sí? Y de esta manera, como pueden verlo, sigue estando muy tenor, pero ya da una profundidad más marcadita, ¿sí? Lo pueden ver por el look que ahorita quiero hacer, ¿sale? Cuando quiero lograr un maquillaje donde esté marcando más la cuenca y en la parte de la almendra de nuestros ojos, utilizar un tono como que más brilloso. Es ahí cuando utilizo una sombra como tono chocolate, como es esta. Y esta la vamos a aplicar en la parte de la boca del ojo. Para diseminar, chicas, siempre dependiendo de cómo nos hallemos, va a ser ya sea un movimiento circular o un movimiento de un lado a otro, dependiendo obviamente cómo nos hallemos y en dónde estemos diseminando. Porque yo, por ejemplo, al exterior, cuando tengo una brocha de este tipo que son redonditas, como las que ya mostré, ¿sí? Como estas se me hacen sumamente fácil hacer el movimiento circular y es muy fácil difuminar. Pero como estas brochitas que son más planas, estas se me hacen muy fácil para cuando es en la cuenca, como pueden ver, llegan perfectamente. Y creo que es más rápido utilizar el movimiento lateral, ¿sí? De un lado a otro. Ok, como pueden ver, ahí ya se nota un degradado. Se ve que la sombra está perfectamente difuminada. Obviamente no apliquen en la parte de acá porque solamente quiero que vean hasta en la parte de arriba. Ahorita voy a perfeccionar eso porque muchas veces utilizamos para dar más profundidad un tono más oscuro en las esquinas. Entonces, ahí pueden ver el degradado de color, ¿sí? Este puede ser de aquí nada más aplicar a lo mejor quizá un tono más oscuro en la parte como con un pincel de este tipo. ¿Sí? Ya aquí lo que haríamos es simplemente depositar un poquito de color y difuminar perfectamente en las orillas. Y ya para un maquillaje completo ponemos un tono claro en toda la almendra de nuestros ojos. Si ustedes quieren darle un degradado diferente, que no solo será como que el tono es fumado, sino que quieren darle ahora sí que otro tipo de efecto con otros colores. Es ahí cuando podemos utilizar otro tipo de tono, ¿sí? Puede ser un rosita, un morado, muy tenue, puede ser algo naranjita, incluso si vas a estar utilizando para la cuenca un chocolate. Puedes utilizar un naranja como transición y eso le va a dar otra dimensión al maquillaje. Entonces está súper padre experimentar con este tipo de colores para hacer pues diferentes tipos de determinados en el maquillaje. Vamos a utilizar la misma brocha que pusimos para aplicar la profundidad y vamos a aplicar el mismo color, solo que ahora lo vamos a aplicar en toda la almendra del ojo. Y es aquí cuando quiero que vean. En este ojo no apliqué ningún tipo de sombra detrás. Ahí se ve mucho la diferencia de colores. Es ahí cuando tenemos que elegir chicas y obviamente dependiendo mucho si tenemos a la mano las cosas o no. Aquí fácilmente pudiéramos utilizar de nuevo una sombra de transición, tomarla y perder esta línea que está aquí. Pero también chicos, el día que no traigamos una sombra de transición y de repente supongamos que vamos a ir a una fiesta, a una reunión o lo que sea y traemos este, esta paleta de tres sombritas, ¿sí? Y decimos, ok, no traigo una sombra en sí de transición. Pudiéramos utilizar esto para difuminarlo, pero chicos, en realidad no se necesita tanto a veces. Si tú sois simplemente pincel limpio, la misma sombra o la misma línea que tienes nos va a ayudar para que ese tono se degrade. Entonces lo que vamos a hacer es difuminarlo y obviamente esto se necesita de paciencia chicas, pero una vez que terminemos va a parecer como si hubiéramos aplicado una sombra de transición que fuera más o menos del color que utilizamos en la albethra, pero obviamente mucho más tenue y no estamos utilizando nada, simplemente estamos utilizando el exceso de sombra que quedó para poder hacer ese terminado. Y ahí está chicas, como pueden verlo, ya quedó un color difuminado perfectamente, no se notan líneas de que se aplicó y aquí es cuando podemos intensificar simplemente a lo mejor con nuestro dedo, el tono. Ahí fue el pelo, ya está fácilmente un smoothie, ahí es súper sencillo y voy a hacer de nueva cuenta lo del otro lado, lo voy a aplicar en la albethra del ojo para que vean la diferencia, utilizar una base de transición y la de dos, ok? y bueno, ahí está, como pueden verlo, este es el ojo donde tenemos sombra de transición, que enfoque, sí? Ahí está, este es donde tenemos sombra de transición y esta es donde no. Obviamente hay una gran diferencia, pero lo que quería mostrarles chicas es que realmente no es, como les diré, indispensable o que nos da un impacto el día que no traigamos una sombra de transición porque lo podemos hacer perfectamente con simplemente el pincel y dejar el ojo ahumado, que no se note ninguna línea marcada como lo tenemos aquí y obviamente aquí ya se ve un trabajo más pulido ya con la sombra de transición, se ve ese degradado súper bonito, ahí ustedes chequenlo ya simplemente, este ojo con sombra de transición y este ojo sin sombra de transición simplemente para difuminarlo. Todos estos chicos lo pueden aplicar al diario y con cualquier tipo de sombra, sea una sombra encendida o sea una bajita, ya les expliqué que dependiendo del terminado o del maquillaje que queramos utilizar, es el color que vamos a utilizar, las sombras de transición. Podemos combinarlas entre sí, por ejemplo, si van a utilizar a lo mejor un S&K de color morado y no quieren que sea como el de grado así como que simplemente de morado, pueden hacer lo que les digo, utilizar una sombra de transición que sea un naranja muy tenue, puede ser el mismo morado si lo quisieran y si no pueden utilizar también una sombra en color cajetenue, rosa, eso ya es dependiendo del efecto que queramos darle al maquillaje. Y bueno chicas, voy a terminar el resto de mi maquillaje y ahorita la veo para terminar y concluir con este tema, ¿sale? Y bueno chicas, pues ahí está mi maquillaje terminado y ahora sí va la explicación como que lo más rápido posible. Las sombras de transición, chicas, nos van a facilitar totalmente la vida en cuestión de decir que si la tenemos, utilícenla. ¿Por qué? Porque además de que se va a ver un color muy bonito degradado, ahumado, nos va a dar como ese plus de otra tonalidad y le va a dar un luminado mucho más bonito a nuestro maquillaje. Sin embargo chicas, el día que no tienen una sombra de transición y tienen a lo mejor un edificio, simplemente traen algo para salir del paso en la bolsa. Obviamente recuerden, mientras traigamos un pincel para difuminar, es lo único que vamos a necesitar, como lo hicimos en la parte de este ojo. Obviamente ya no nos apareció porque me iba a ver de rara traer un ojo sí y un ojo no. Cuéntenme en los comentarios si les gustaría que les subiera algún tipo de video del maquillaje como para salir del paso o del tipo de emergencias que tenemos de repente las mujeres en eventos así que no salen de la nada y de repente que no nos vamos para nada maquilladas o no sé y traemos como que algunas cositas útiles. Entonces sí se puede difuminar, obviamente incluso hasta con los dedos, con un cotonete, con diferentes cosas. Entonces eso es, pues sea simplemente utilizando como que la imaginación o lo que tengamos a nuestra mano en ese momento. Pero sí, chicas, la finalidad primordial de difuminar el maquillaje es que se vea un maquillaje pulido, un maquillaje que se vea degradado, que se vea no como que con marcas marcas, no con marcas y muy marcadas. Sí cambia muchísimo el maquillaje, obviamente con el difuminado y déjenme decirse los chicas, literal, con todas sus letras, la clave de un buen maquillaje, de un maquillaje hermoso y pulido es el difuminar. Esa regla es de oro, chicas. Siempre vamos a procurar ir de menos a más, ir intensificando las sombras y no aplicar de repente una plaza de maquillaje que al rato sea totalmente difícil de difuminar, porque aunque nosotros tengamos nuestros pinceles limpios y aplicamos una capa ya enorme de sombra o de pigmento, obviamente no solo vamos a hacer un emparrador, chicas, sino que literal para limpiarlo va a ser horrible. La limpiarlo no vamos a tener que desmaquillar. Entonces siempre es mejor en agregarlo a después de ver cómo quitarlo. Cualquier duda que tengan o si quisieran ver algo más específico, algún tipo de maquillaje, pues ya concreto para utilizar esto, déjenlo en los comentarios de abajo. Así que bueno, chicas, espero que este video les haya sido de utilidad y que lo lleven a cabo. Recuerden que la práctica hace al maestro. Espero que nos vea para el próximo video. Si les gustó este videito, no dejen de darle a la manita arriba y de suscribirse a mi canal, ¿sale? Les mando un beso enorme. Hasta la próxima.